¿Qué tal amigos de Rancagua? Aquí estamos en los estudios de Radio El Conquistador y bueno, quiero darles un gran abrazo a todos nuestros amigos de allá de Rancagua que son fieles seguidores de este programa pero también de la radio en todo su contenido y quiero invitarlos también que conozcan la nueva página web que tiene El Conquistador Rancagua ahí se van a poder informar de todo lo que estamos haciendo, no solamente para Rancagua, para todo el país un abrazo grande para cada uno de ustedes, a mi querido Rancagua, muchos amigos allá